Música Muy queridos hermanos y hermanas, ya vamos llegando al fin de semana, ya se acerca el domingo y hoy día sábado, el Señor nos dispone también pan de vida, es decir, ese bello nutrimiento para nuestra vida. Del Evangelio de San Marcos, capítulo tercero, versos 20 a 21, es uno de los evangelios más cortos que nos ofrece las lecturas de la liturgia de la Eucaristía. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿No te parece que este Evangelio es casi insólito? ¿Cómo? ¿Tratar a Jesús como loco? ¿Pensar que está fuera de sí? ¿Por lo que dice? ¿Por lo que hace? Es no entender la dimensión, entonces, de lo que es más allá de lo sobrenatural, de lo profundo, de lo básico, de lo sólido. En los colegios, en los empleos, en las fábricas, se acostumbra mucho el chisme, la burla, el bullying, el desprestigio, ¿verdad? Es que ese es mi preferido, es que ese engaña, es que ese es un creído, es que ese se cree otra cosa. Algo parecido le pasó a Jesús, hasta tratarlo de loco. Aunque pudiéramos decir, como dice algún autor, que Jesús tiene una locura, sí. Es una locura que ya San Pablo la califica así, la locura de la cruz, que quiere decir la locura del amor. Amó tanto y de tal manera que no lo entendían, que no comprendían. No entendían cómo él se acercaba a un leproso, que se tenía como condenado. Cómo se acercaba a un publicano, que se tenía como un opresor. Cómo se acercaba a borrachos y pecadores, porque se tenían como seres que estaban fuera del contexto de la fe. Y él estaba con todos, no entendían. Y la manera de salir fue, ese está fuera de sí, ese está loco. Señor, dame la locura de la cruz, la locura del amor. Es decir, concédeme a amar como tú, trabajar como tú, ser arriesgado como tú, para ir donde muchos no pueden o no quieren ir, para hablar a los que nadie dirige una palabra, a amar a los que otros desprecian. Señor, esa es la locura de la cruz. Por eso, Señor, como San Pablo, que nosotros tengamos locura de la cruz, locura del amor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.